Una menor de 12 años de edad, Mariela Sarabia Sarabia y Wilder Suárez Buitrago, fueron los pacientes que llegaron al Hospital Emiro Quintero Cañizares, remitidos desde la zona del Catatumbo donde resultaron heridos. Recibimos tres pacientes remitidos del puesto de salud de San Pablo por heridas de arma de fuego, dos adultos y una niña de 12 años de edad. Los adultos estables, heridas en tórax, el joven de 18 años y una señora de 34 años de edad herida en miembro inferior con una fractura de tibia, pero pacientes estables. La que está en estado crítico es la niña con heridas en tórax, heridas en abdomen y en este momento está en quirófano con el cirujano general, quien va a hacer una laparotomía exploratoria para poder hallar los daños y arreglar estos daños de los órganos que le hayan afectado las heridas por arma de fuego. El caso que tiene más complicaciones es el de la menor, quien recibió en su cuerpo el mayor impacto proveniente de las esquirlas del explosivo que cayó sobre la vivienda. Los daños en su organismo son considerables. La niña sí está en peligro, está en estado crítico porque las balas, aparte de haberle provocado una emotora, que es sangre en ese pulmón porque afectó el pulmón la bala, también hizo una laceración esplénica y al parecer también dañó el diafragma, que es un músculo principal para respiración. Para la atención inicial de los pacientes y lograr estabilizarlos en el puesto de salud de San Pablo, fue fundamental las indicaciones que se dieron desde la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizales. Exacto, siempre hablamos con el médico que es el que llama a comentar a los pacientes, mayoría de veces llaman a mi número y uno le da las indicaciones o ellos preguntan al doctor, ¿qué más le coloco? Entonces uno le da las indicaciones y uno espera a los pacientes ya aquí preparados, gracias a esas llamadas que ellos hacen oportunas. Hubo otras personas que llegaron con heridas de esquilas pero no fueron ingresadas al hospital, pues no revestían gravedad.